¿Por qué no me gustan las criptomonedas y mucho menos las CBECs? Decía Jean-Jacques Rousseau, Pueblos libres, recordad esta máxima, podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera una vez que se pierde. Y eso es lo que está pasando con las criptomonedas. Y más de uno me dirá, joder, que no, estás como una cabra. Sí, una cosa es Bitcoin y otra cosa son las criptomonedas. Cuando una criptomoneda depende de una empresa, cuando una criptomoneda depende de una red programable, cuando una criptomoneda o una CBEC es programable y puedes hacer ciertas cosas, cuidado, cuidado, ¿y a qué me refiero? Y me da igual quien sea, el rufián, me es indiferente, no hablo de rufián ese rufián, no hablo de un malvado, ¿vale? De un malandrín, que no quiere decir que este no lo sea, pero cada uno tiene sus héroes y sus líderes. Bien, y todos son respetables, cuidado. Bien, me refiero a esto, a ver si soy capaz de ponéroslo aquí en pantalla. Plaf, esto. Títer congelaría activos si Venezuela recurre a criptos para eludir sanciones. Es decir, Títer, una empresa privada, ojo, una empresa privada, ya está empezando a decidir quién puede pagar, quién no puede pagar, cómo hacerlo. Y es una criptomoneda. No, las criptomonedas no se hacen libres. Es una polla. Perdón, una leche para las pieles finas. No, no, no es verdad. A día de hoy solo hay una que puede hacer eso. Una, nada más. El resto son altcoins. Por eso se llama altcoins, ¿no? Alternative coins, monedas alternativas. Aunque se engloben todas dentro de las criptomonedas por la criptografía. Pero, programables y controlables son todas. Y solamente hay una que no lo es. Y está descontrolada. Dios mío, qué bien está. Pero esto no me gusta. A mí no me importa que sea Venezuela, que sea quien sea, que sea que haya sanciones, que no haya sanciones. Si vienen a hacerte libre, vienen a hacerte libre. Cuidado con esto, porque es súper peligroso. Súper peligroso. Mañana, simplemente porque digan, este tío no me cae bien, congélale. Lo suyo, lo que te haya por ahí. Ostras, me parece... No sé, no sé qué opináis, ¿eh? Me gustaría que me lo escribieseis, porque es mi pregunta de hoy, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Que realmente las criptomonedas te hacen libre? ¿Qué criptomonedas te hacen libre? ¿Pensáis? Hay algunas más, otras menos. Algunos dirán, no, Bitcoin Cash, pero es que depende de gente ahí. No, bueno, Litecoin, tiene ahí todavía lo suyo. Cuando hay empresas, cuando hay fundaciones detrás, hay alguien a quien tocarle los narices. Bitcoin no lo tiene. Pero bueno, en fin. Vamos a ver cómo está el mercado, que está genial. Está hoy respondiendo bastante bien. Así que venga, comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Y, pues, como siempre, abrimos con la dominancia del USDT. ¡Qué pesadito quiero con el USDT! Es que es el inverso. Es el inverso. La dominancia del USDT es el inverso de lo que hace el precio de Bitcoin. Señoras y señores, queridos. Lo que seáis. ¿Vale? Entonces, bueno. Ahora va a apoyarse en zona 50%. En breve. Creo que tiene que bajar un poquito más abajo. Y yo creo que, pues, bueno. A mí, la pista buena me la da esta línea de tendencia. De momento. ¿Vale? De momento. Vamos a ir viendo pasito a pasito. ¿Vale? Esto es día a día. Y pelea, pelea, semana a semana. Bueno. De momento, Bitcoin sigue cumpliendo perfectamente con esa pauta blana. Estos son los futuros del CME. Pero nos vamos. Lo importante. ¿Vale? Lo que yo me he arretido mucho a decir. ¿Quién es el rey? El volumen. Y el volumen está bajando. Vamos a ver cómo cierra. ¿Vale? Antes de ayer parecía que habían cerrado esta más baja. Y al final resulta que no. Cuando terminan de hacer caja. ¡Cling, cling! Bueno, pues. Vamos a ver cómo cerramos el volumen de hoy. Todavía quedan 3 horas y 16 minutos. Teniendo en cuenta que, bueno. No va mal. Quizás me hubiera gustado un poquito más. Pero, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No hay chicha. En cuanto al volumen en diario de... Bueno, pues esto es en Binance. Buscamos volumen en Exchange. No es malo el volumen de hoy. Yo creo que va a sobrepasar al de ayer. Pero tenía que ser un poquitito mejor. Un poquitito mejor. La vela del día tampoco es mala. Dentro de que, bueno. Ha intentado bajar. Ha buscado un sitio ahí. A ver si encontraba una ruptura. No la ha encontrado. Eso es una buena señal. Porque decíamos que hoy teníamos que confirmar. Confirmar que la ruptura de este vértice que ayer se rompió. ¿Vale? Se rompió. Y hoy teníamos que confirmar por encima. Porque podríamos habernos ido al carajo. Y ha intentado de alguna forma dar ese micro susto. Ese cripto susto, como yo lo llamo. Seguimos con el R6 roto. Y por encima del 50% en diario. Eso es una muy buena señal. Ahora bien. Vamos a ir un momento a ver qué. Tachán. Ay mierda. No las tengo aquí. A ver. Aquí. Sí. Aquí. Venga. Las medias. Las medias. Era lo que yo quería ver. Y nos enfrentamos. ¿Vale? En diario. A que hemos roto la EMA 20. O media móvil de 21. Cada uno tiene una. Y que estamos de momento haciendo un poquito de resistencia a la E50. ¿Vale? Bueno. Tenemos por debajo la E100. Que podría ser un momento dado de caída de soporte dinámico. Que además coincide con esta zona de mínimos. Que podría coincidir. En el momento de la subida. Pero. ¿Qué pasó anteriormente? Cuando estamos en mercado alcista normalmente. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Hemos subido la media de 20. La hemos perdido. La de 50 también. Nos hemos apoyado en la E100. ¿Por qué nos apoyamos en este caso en la E100? Porque estaba muy cerca. Estaba muy pegada en las medias. En este caso ya están bastante más separadas. Estamos en un impulso alcista mucho más potente. ¿Quiere decir esto que no podemos bajar a tocar la E100? Para nada. Para nada. Simplemente es para que veáis un poquito. Como fijaros de vez en cuando en pequeños detalles. Como pueden ser las medias móviles. Igual que tenemos una media móvil en el RSI. Y también la tenemos rota con el 50%. Pero bueno. De momento tenemos esa resistencia en la E50. Igual que la tuvimos aquí. ¿Veis que estuvimos unos días lateralizando? Hasta que la rompimos. Y cuando la rompimos. ¡Bum! Además hicimos la comparativa con este movimiento también. Con el volumen. ¿Qué pasó previo a este movimiento? Pues que el volumen cayó. ¿Veis cómo cayó? Del movimiento más grande de volumen. Cayó el volumen. Pegó el subidón con este movimiento. Y bueno. Para arriba. Pues ahí está cayendo el volumen. Tenemos otra vez nuevamente la media de 50. Como resistencia. Bueno. Y ahí andamos. ¿Vale? En todos los movimientos. Ha sido igual. Media de 50. Media de 20. Ruptura. Apoyo en media de 100. Aquí casi llegamos inclusive a la media de 200. Pero bueno. Estábamos lateralizando más. Aquí perdimos la media de 200. Y ahora volvemos a hacer ciclos muy similares. ¿Vale? Entonces bueno. Está bien. Pero que os fijéis un poquito. ¿Vale? En esas medidas. Que son importantes. No son definitivas. Pero nos ayudan. Con los soportes también. Del precio. Porque es que. Quiere decir normalmente. Que una media. Aceptado. O sea. El mercado acepta ese precio medio. De 20 días. De 50 días. De 100 días. En cuanto a 4 horas. Lo estamos haciendo bastante bien. Hemos pasado la zona de resistencia. La hemos testeado. Una vez. Dos veces. Bueno. Estamos ahora acumulando un poquito por encima. Para intentar. Yo creo que el impulso. En la zona de 67 y 68. Y a este vértice. Que estamos aquí. En 68. 700. Vamos a ver si somos capaces. De solventarlo. Pero nos hace falta chicha. Nos hace falta volumen. Así. Comprara un poco. Hombre. No sois ratas. Bueno. Por otra parte. El total market. Bien. ¿Vale? La zona de soporte. Se soportó. Y bueno. Pues está intentando ir al alza. Y la dominancia de Bitcoin. Hoy cae. Cae. En favor. Evidentemente. No. Vamos a ir hacia abajo. De. La dominancia de USDT. O USDC. Como ya hemos visto. Pero sí. En favor de la sal. Por su parte. El dólar. Ha caído a la zona de soporte. Igual que teníamos. Esa zona. Vale. Que era una resistencia. Se fue acercando poco a poco. La pasó. Pues bueno. Ahora se apoya en ella. Vamos a ver qué pasa. Mañana y pasado. Súper interesante. En ese aspecto. Pero la sal. Altcoins. Ay Dios mío. Fijaros Solana. Ahí va. Ahí va. Ahí va. De momento. La previsión que decía ayer. Venir a. Pues esta zona de apoyo. Comprendida entre los 170. Más o menos. Y los 172. 173. Vale. Ahí esa zonita. Previo a alcanzar los 180. Así que bueno. En principio lo está haciendo bien. Nos falta un poquito. Igual de chicha de volumen. Creo que vamos a sobrepasar. Evidentemente. El volumen del. De sábado, domingo y lunes. Vale. Hoy es importante pasarlo. Pero bueno. Lo está haciendo bien. Hay que apretar un poquitito más. Vale. Solana. A ver si. Igual. Coño. Comprar. Si queréis que suba. Comprar. Venga. Por otra parte. Vamos a ganadoras perdedoras. Que tenemos. Ceph. Cirrus. Ordi. Tear. Fiar. Los Titan Arena. También está por aquí. Pallis. Dando un poquito de chance. Ahí. Vale. Está aquí. Tonteando en la zona horizontal. Esperando que más gente compre. Riff. VRA. Y bueno. Ya estamos por debajo del 5%. Con Río. También un 4%. Aquí. Tonteando en la zona lateral. A ver si son capaces de recuperarse. Es tres cuartas de lo mismo. Lopage. Bueno. Está en plena resistencia. Antiguo. Anterior soporte. Así que bueno. Bien. En principio. Vamos a. Bueno. Hasta. Tom. Fijaros. El reggaetón. También está ahí. Todavía un poquito. Pero es normal. Han subido mucho. SNX. Igual. 3,5%. Está en una zona tonta. A ver si consiguen salir de esa. Y por la parte más positiva. Tachán. Edera Hasilaz. Señores. Uuuh. Como está en verde. Está en cartera. Pin. Una ruptura brutal. Un B36%. Que vamos. Y ahí. Que siga. Que siga. Que siga. Y dale. Y R. Que R. Y toma. Sigue muy bien. South. 34%. Ata. Pepe. 12%. También. Lo han metido en futuros de Coinbase. ¿Vale? Entonces bueno. Por eso también sigue ahí su ruptura de alza. Lo está haciendo muy bien. XPR. One Earth People. AIO 540. Bueno. Ahí anda también ARDR. Un 5%. Tiempo sin verla. Está previo a una resistencia súper importante. Fijaros como. Tenemos ciclo pasado. Dos doble techos. Volvemos a caer. Y toda esta zona de acumulación enorme que ha tenido ARDR. Por encima más o menos del precio anterior. Con lo cual. Bueno. No está mal. No ha llegado a mínimos. Ha estado siempre por encima. Que te pinche un poco. Que te pinche un poco. Pero en el momento que rompa esta zona roja. Los 0.14. 0.15. Ojo. Ojo con ARDR. ¿Vale? Está fuera del radar. Pero vuelve a estar un poquito ahí en el ojo. Hot. Cómodo. También un 4%. Sun. Los presets. Un 3.78. Ese dinero gratis. Vibrate. 3.64. Tita. Un 3.36. También igual. Recuperando una zona que es bastante importante. Ahí lo tenemos. Ayer estuvo tonteando. Que sí. Que no. Que no. Que sí. Y al final. Confirma ahora. Estas líneas de tendencia que tengo. Esta de puntos. Que es la primera. La inicial. ¿Vale? Un toque en la principal. Toque en el segundo rango. Falsa ruptura. Y no vamos abajo. Ahí. Y luego tenemos la abanicada de los dos máximos. Que hizo. Pues ruptura importante. La que tenemos en esa zona. Naka. También un 2.82. Ahí la tenemos. Después de esa compra que nos hizo. Muy muy buena. Ankar de un 2.40. Caspa también. Un 2.36. Sigue ahí. Dándole que te pego. Y hondo. Un 2.29. No es mucho. Pero bueno. Lo importante es que se siguen recuperando. Y en el caso de hondo. Esto es una zona de acumulación bastante interesante. Aquí se distribuye un poquitito. ¿Vale? Pero el mercado no deja. O sea. La zona de soporte está siendo totalmente respetada. Muy muy bien. Así que poco más que añadir. O sea. La verdad es que un día bastante bueno. Alcoins más o menos estabilizándose. Bitcoin recuperando la zona de los 66. Ha dicho. Bueno. Vengo. La pruebo. En esta caída. Aquí. Pum. La hemos probado en cuatro horas. Hemos rebotado. Ahora lo importante es cerrar por encima de los 66.850. Y bueno. Intentar ir a alcanzar. Primero. Los 67.750. Y después. La zona de los 68.650. 68.700. Dependiendo del exchange en el que estéis. Una vez hecho esto. Pues ya veremos a ver. Si somos capaces de llegar a la siguiente repisa. En la zona de 71. Pero. Eso. Es para otro momento. O el momento que le dé por arrancar. Que tengamos bastante volumen. Que de momento. Flojea un poquitito. ¿Vale? Así que en fin. No me enrollo más. Chicos. Chicas. Lo que digo. Siempre invertir con mucha cauta. La guardan liquidez. Y sobre todo. Que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Chao.